Noticiero Huerquén es presentado por Blackjack, tu sala de juegos favorita. Macarena Gallegos usa joyas y accesorios de joyería Maosby. Ubicada en Galería Quetropillán, local número 20, Villarrica. Huerquén, el informador. Hola, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero local, Huerquén, el informador. Estaremos revisando como siempre las noticias más importantes de las últimas horas, partiendo con los titulares. Cuatro personas lesionadas por el resultado de un accidente vehicular ocurrido en calle Julio Segers con Catedral. Vecinos de Villarrica lamentan el fallecimiento de reconocido dirigente social Ernesto Pintiueque. Con polémicas y discrepancias se desarrolló la elección del directorio de la Corporación Cultural Municipal de Villarrica. Innovadora experiencia en la pesca se puede desarrollar en Curarreüe gracias a un emprendedor del rubro. 98 alumnos de Educación Superior de Loncoche fueron beneficiados con beca municipal. Partimos revisando entonces noticias. Como señalábamos en titulares, un accidente vehicular fue el que tuvo lugar el día sábado en calle Catedral con Julio Segers, aparentemente producto de que uno de los vehículos no había respetado una señalización de tránsito. Cuatro personas ocupantes de los vehículos resultaron lesionadas y fueron trasladadas hasta el servicio de urgencias. Cuatro personas lesionadas dejó fuerte choque entre taxi y automóvil en Villarrica. La grave emergencia que debió movilizar a voluntarios de la Unidad de Rescate Vehicular de Bomberos se produjo pasadas las 12 horas del sábado recién pasado, cuando por causas que se deben investigar, en la esquina de las calles Julio Segers con Catedral, un taxi de la empresa Andes color azul marca Nissan colisionó con un automóvil particular color azul marca Kia. Según versiones del joven que conducía el taxi, quien señaló que él transitaba con pasajeros por calle Julio Segers de sur a norte y al llegar a la esquina con calle Catedral, la persona que conducía el automóvil Kia que circulaba por calle Catedral no había respetado un seda el paso que hay en ese lugar. El taxista expresó que cuando él pudo observar que el automóvil particular ingresó de lleno a calle Julio Segers, él frenó su taxi, pero no pudo evitar la fuerte colisión. Producto del choque, el automóvil particular se salió de la calzada y en su carrera quedó a un lado de un grifo de agua. Bomberos y paramédicos de la ambulancia SAMU debieron socorrer a una pasajera del taxi quien iba en compañía de su pequeño hijo, quienes fueron trasladados hasta el servicio de urgencia del hospital de Villarrica. Minutos más tarde, los ocupantes del automóvil particular también fueron trasladados hasta el mismo servicio de urgencia con lesiones leves. En el lugar también trabajó carabineros para tomar todo el procedimiento de rigor para luego enviarlos a los tribunales correspondientes y así determinar responsabilidades. La fuerte colisión causó una gran expectación entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en el sector en el momento de ocurrido el accidente. Recientemente conocimos la lamentable noticia del fallecimiento del dirigente social Ernesto Pinti Hueque quien sufrió un derrame cerebral y que lo tuvo hospitalizado por varios días. Finalmente su fallecimiento por supuesto conmovió a todos sus conocidos amigos y familiares. Es importante mencionar que su velatorio se va a desarrollar a las 14 horas de este martes 6 de agosto en el sector de Piedra Amarilla donde él tiene su vivienda en el sector Camino Villarrica-Licanray. También posterior a esto se va a desarrollar su funeral en el cementerio del sector Calfutúe-Dalcaco. Es una gran pérdida de un dirigente de muchos años que lo ha dado mucho ejemplo. Ha sido un pilar de la Unión Comunal Rural y especialmente su Junta de Cine para nosotros una gran pérdida de perderlo a él. Pero es así la vida. Nosotros agradecidos de Dios de que nos da la parte de vivir en nuestro universo que los creó él. Pero sí también nuestra vida es prestada y hay que asumirlo. Y yo como presidente de la Unión Comunal le doy los sinceros más grandes, las condolencias a la familia que tenga resignación. Que Dios así como los prueba, los da la gran facilidad para ejercer esto y salir adelante. Porque esto es un dolor que queda no tan fácil para retirarlo de nuestros corazones. Pero Don Ernesto va a estar siempre dentro de nuestros corazones, en su lugar de la Unión Comunal y siempre lo vamos a estar recordando. Representantes de diversas áreas de la escultura y las artes de Villarrica participaron recientemente en una asamblea donde el objetivo era elegir al directorio de la Corporación Cultural Municipal de Villarrica. Esta instancia no estuvo falta de polémicas debido a que varias personas que querían participar no fueron invitadas. Con una concurrida asamblea y no ajeno a ciertas discrepancias, se realizó en dependencia del municipio local la elección de cuatro miembros del directorio de la Corporación Cultural Municipal de Villarrica compuestas por artistas y gestores culturales que representan distintas expresiones. Es muy gratificante saber que hay un reconocimiento por el trabajo que hemos estado desarrollando porque en realidad el reconocimiento está basado en la demostración de lo que ha significado el trabajo de gestión de lo que ha significado las propuestas que uno ha brindado a la comuna de Villarrica y en ese sentido estoy bastante conforme con la elección y yo estoy seguro de que el equipo que ha sido elegido tiene un trabajo bastante arduo que desarrollar a futuro. Yo no estaba invitado a la reunión, nos subimos al buque porque alguien por ahí publicó en Facebook y yo dije chuta no puedo perderme esta oportunidad de asistir, de participar, de votar, de elegir al directorio de lo que va a ser la Corporación Cultural que se va a hacer cargo de la Administración del Centro Cultural entonces vine con esa intención y no sabía en realidad que iba a salir electo. Yo creo que la mejor forma de promover esto es la participación, venir, tomarse en serio este cuento que uno en comunas puede generar cambios reales, entonces creo que por ahí va la cosa que participen, que se tomen las calles, que vengan a las actividades, que cuando hay una convocatoria no les dé paja la lluvia porque vivimos en Villarrica, llueve el 70% del año entonces hay que asumir esas cosas y hay un montón de actividades gratuitas de muy buen nivel que se están perdiendo. A la actividad asistieron el alcalde Pablo Astete junto a la representante de la Corporación Cultural de la Municipalidad de Lobar Nechea, Carla Raglianti, representantes del arte y la cultura de la comuna y profesionales del municipio local. Bueno, yo creo que es súper importante lo que hoy día está liderando el alcalde en cuanto a la participación ciudadana a través de los representantes de las distintas manifestaciones artísticas que existen en la comuna de Villarrica, invitándolos a participar, a ser muy creativos en las actividades que se les viene. Se viene una tarea difícil, la gestión cultural de una comuna no es fácil, hay muchas decisiones que hay que tomar, hay decisiones financieras, hay decisiones materiales y hay decisiones de cuáles son las políticas públicas al final que se van a aplicar en el tema de la gestión cultural que están muy de moda hoy día y que son las acciones que al final enriquecen a los vecinos de las comunas. Cabe destacar que los miembros electos de la jornada fueron Fernando Yarsun, gestor cultural y director de Pro Música, Ana Luz Bascur, profesora de Música, director orquestal y gestora del proyecto de la Escuela Artística Tabancura, Juan Pablo Aguirre, actor de Circo Teatro y Álvaro Miranda, docente y magíster en gestión cultural. Es preciso mencionar que el directorio de esta nueva corporación está compuesto por siete miembros. Está presidido por el alcalde de la comuna Pablo Astete y seis directores, de los cuales, según la reglamentación vigente, dos de ellos fueron electos por el Consejo Municipal. Dos personas importantes dentro del ámbito artístico-cultural. Ya ahí votamos y salieron dos personas elegidas, que fue don Germán Malich y Erwin Varela. Y hoy en día se está reuniendo una asamblea para elegir hasta otras cuatro personas que forman parte del directorio. Mira, la verdad yo tampoco fui invitado, a mí tampoco se me invitó para esta reunión, para esta elección. Aún así, formando parte de la Comisión de Cultura y Educación, junto con Leticia Gallardo y Monir Puali. A ninguno se le hizo un llamado, ni se le invitó a esto. Yo me enteré por Facebook, por otras personas que sabían de esta actividad. Así es que, bueno, creo que tendremos la elección hoy día. Creo que no fue de la mejor forma. Pero bueno, a veces, o generalmente, no estamos acostumbrados a que las cosas se hagan así en nuestro país. Creo que el centro cultural que se está construyendo, que se está terminando de construir, viene a cumplir esa función, de generar un espacio para todos los villarricenses, villarricanos, como se decía antiguamente. Sin embargo, en esta oportunidad que se está eligiendo los integrantes del directorio, yo me obtuve de votar porque considero que no hubo la suficiente información, la suficiente difusión y, por ende, tampoco suficiente participación de los actores, llámense dirigentes, llámense artistas o gestores culturales. No tengo nada en contra de las corporaciones, no tengo nada en contra de esta fórmula que roza la privatización de la cultura. A veces también es necesario. Sin embargo, yo creo que faltó justamente eso, lo que les decía, participación ciudadana. Para desarrollarla de otra forma, con más gente y, sobre todo, con más cultura. Yo no soy un cultor, hablo como simple ciudadano de Villarrica. Y creo que nosotros no somos Villarrica. Villarrica está en los barrios también. Una parte importante. La gente trabajadora, tenemos que considerarla en esta ciudad. Ha salido un nuevo estilo de baile. Y yo no lo sabía. Te agradezco, te agradezco. No, pero no, pero no. Correspondiente, que no estamos improvisando nada. Queremos hacer algo que perdure el tiempo, que va a ser mejorable claramente. Es un poco lamentable que, para la opinión de las personas que vinieron hoy, el día de hoy, para la opinión de nuestra asamblea constitutiva, tiene la sensación que el municipio está excluyendo a todos los actores que quieren participar en nuestra corporación cultural. Ello no es así, porque solamente el día de hoy se escogen a los directores. El día de mañana cualquier persona puede realizar su solicitud al directorio. Entonces, lo que yo le quiero transmitir a la ciudadanía, que cualquiera que esté interesado en formar parte de nuestra corporación, puede acercarse posteriormente al directorio, ingresar su solicitud y sesionar libremente y ejercer su derecho también a participar en acciones como la que está fomentando el municipio. En tanto, el directorio de la Corporación Cultural Municipal de Villarrica, ya conformado en su totalidad, tendrá una vigencia provisoria, por cuanto, en el mes de marzo del año 2014, la Asamblea General de Socios deberá elegir el directorio definitivo y tendrá una duración de cuatro años. Nos dejamos con una pausa comercial y ya volvemos. Guarquén, el informador. Frutería Don Melón. Te invita a degustar de nuestros productos frescos y naturales de importación nacional. Traemos amplia variedad en frutas, verduras y legumbres, con excelentes precios y promociones. Ven a visitarnos en nuestro amplio local, ubicado en General Urrutia, esquina Camilo Enríquez. Contamos con un servicio sano, de calidad y expedito. Frutería Don Melón. Entregamos lo natural a su mesa. Piel Canela. Una tienda creada pensando en la mujer de hoy. Moderna, vanguardista, para aquellas que gustan del buen vestir. Encontrarás algo diferente. Piel Canela tiene para ti jeans moicano, calzas, accesorios, vestidos de fiesta, tapados y mucho más. Brindamos una atención personalizada. Con excelentes precios y horario continuado. Te esperamos en Galería Quetropillán Local 29. Piel Canela Boutique. Si despertaste con el pie izquierdo y quieres tener tu trébol de cuatro hojas, al mal tiempo, buena cara. Porque en Blackjack tenemos los mejores juegos de azar con más de 75 máquinas en nuestro salón de juegos. Traemos la mejor entretención para ti. Ven y prueba tu suerte. Estamos ubicados en Jerónimo Daldrete 665. Te esperamos en Blackjack, tu sala de juegos favorita. Una hermosa travesía en la que se puede desarrollar en Curarreüe gracias a un emprendedor que trajo este deporte a la zona. Lo innovador de este caso son las embarcaciones inflables. Y las vamos a conocer a continuación con el reporte de Rodrigo Navarro. Cuando el espíritu se conecta en armonía con la plenitud de la naturaleza y solo escuchas el sonido del viento, el canto de las aves, y tus sentidos perciben los olores y los colores del verde bosque cordillerano, entonces tu ser se alinea con el entorno puro de la creación. Pensando en ello, este emprendedor que llegó hace 12 años a vivir a la comuna de Curarreüe y motivado por su hobby, la pesca, creó una interesante iniciativa. La idea partió siendo como un hobby, me encanta la pesca y vivo acá en la zona de Curarreüe. De hecho, conozco gran parte de la zona cordillerana, donde hay lugares espectaculares y lagunas muy preciosas para desarrollar la actividad de la pesca. Y esto nació, cierto, a través de un proyecto de Cercotec. Cercotec postulamos a Pescaventura Guadalajarafquén como un proyecto innovador de pescaventura y promocionar el turismo en la zona de Curarreüe. Así que a la fecha ha resultado bien, nos ha ido relativamente bien y esperamos, cierto, darnos a conocer mayormente. Esta zona cordillerana es una maravilla natural para el viajero, ante lo cual la Corporación Nacional Forestal CONAF le otorgó un permiso especial para pescar como operador turístico dentro de los parques nacionales en unos singulares aparatos de pesca llamados Flowtube. Pescaventura Guadalajarafquén es la primera empresa acreditada por CONAF como operador turístico dentro de los parques nacionales. Eso significa que podemos desarrollar la actividad en unos aparatos o accesorios de pesca que se llaman Flowtube, los cuales son espectaculares, geniales para desarrollar esta actividad. Muy seguros, de hecho, y contando, cierto, obviamente con la certificación de la Armada de Chile para poder llevar a cabo la actividad dentro de los parques nacionales. CONAF, cierto, solicitó las acreditaciones o la aprobación de parte de la Armada, de los equipos y una vez, juntando todo lo que ellos solicitaban, se llevó a cabo una revisión y posteriormente la acreditación, cierto, de pescaventura como operador turístico dentro de los parques nacionales. Consultado por la seguridad que puedan brindar los llamados Flowtube, que son aparatos que pueden llegar a cualquier parte en forma silenciosa, con un mayor contacto con el medio y sin contaminar, nos comenta. Estos aparatos que se llaman Flowtube o tubos, la verdad es que son muy resistentes, tienen un sistema inflable con asientos y cojines inflables, espaldos y dos cuerpos, los cuales los hacen bastante seguros. Tienen una capacidad de 120, 150 kilogramos. Yo los he probado en condiciones bastante extremas, vale decir, con viento y oleaje en las lagunas de la cordillera y la verdad es que funcionan muy bien. Y además contamos, cierto, con chalecos salvavidas que la gente tiene que usar cuando se desarrolla la actividad. Cuando nos introdujimos en este cordillerano lago, llevábamos cinco minutos en el agua y la primera trucha arcoiris se hizo presente. Pero no es la única especie que habita en estos lagos cordilleranos, ya que se pueden conseguir diferentes ejemplares. Dentro de las variedades de truchas que hay acá en la zona tenemos arcoiris, trucha marrón o fario y también está la muy preciada salbelinus fontinalis, que se encuentra en muy pocos lugares de la región, vale decir, o sea, aquí en Curarreüe tenemos un solo lugar donde podemos capturar truchas fontinalis muy bonitas. Entonces, incentivar a la gente que se atreva, que venga, que no le tenga temor a caminar en la cordillera, a ir de pesca a las lagunas, porque aparte de flotar y tener buenas capturas, el entorno es maravilloso. Esto basta con llegar en el día muy temprano para apreciar, cierto, el ruido de los carpinteros, ver el monito del monte, en fin, no sé, a veces hasta rastros de jabalí se ven en el camino, en el sendero. Esto es maravilloso. El tipo de pesca que se realiza es con mosca o la llamada fly fishing. Además, es con devolución con la finalidad de preservar la especie. La pesca con mosca o fly fishing, cierto, una de las finalidades es capturar y devolver. Y estamos incentivando a la gente de acá, de la zona, de Curarreüe, que opten por la opción de pesca con mosca, si bien es cierto, mucha gente considera que es un tema prohibitivo por los costos que significan los equipos, pero un equipo básico para empezar no requiere de mucho dinero y se puede practicar y así la gente va aprendiendo de que el recurso de la pesca hay que cuidarlo y protegerlo porque es algo que en el futuro nos puede generar ganancias, no solamente para nosotros que nos dedicamos a hacer turismo en base a la pesca, sino que para el pueblo en general, vale decir, restaurantes, cabañas, en fin, toda la gente que viene de paso acá a veces necesita comer o necesita alojarse, por lo tanto, por lo tanto, esta actividad hay que cuidarla, protegerla, incentivarla y masificarla. Ya son varias las personas que se han atrevido a visitar estos paisajes, con montañas y laderas, cubiertas de bosques y una gran cantidad de lagos en su plenitud, unidos por ríos y arroyos. La clientela que tenemos, obviamente, es gente joven, dada que las excursiones por lo general se realizan, cierto, a la cordillera, entre equinos, a caballos, entonces, mayoritariamente, es gente joven, adulto joven, que obviamente les gusta la pesca con mosca, mucha gente de la región, Santiago, en general de varios lugares de Chile. También tenemos algunos clientes que han venido de Europa, Suiza, Alemania, Austria, que les encanta la zona, sobre todo a los suizos, que encuentran que esta zona cordillerana se parece mucho a su tierra, a Suiza, a la parte de los Alpes, del Tichino, Suizo, lo mismo a los austriacos. El dídimo, esta alga invasora que afecta a afluentes y lagos, es una preocupación constante para las autoridades, ante lo cual, este operador turístico de pesca, hace algunas observaciones. Tuve la experiencia de visitar el sur de la Patagonia chilena, en el sector de Futalelfú, y la verdad es que he quedado impresionado y decepcionado de ver cómo se ha propagado tanto esta alga llamada dídimo, que al parecer no tiene control, entonces, lo que nosotros pedimos a la autoridad acá, en la zona, es tener una mayor fiscalización de los equipos, de la gente que va a pescar a las lagunas, adentro del parque, si bien, es cierto, CONAF ha implementado de buena forma, cierto, el control de esta alga en los sectores del parque, arriba en la aduana, también necesitamos que la municipalidad de Curarreüe, el departamento de turismo de Curarreüe, tuvieran un poco de folletería al respecto, algún letrero, cierto, que indique, sobre todo a los kayaquistas que utilizan mucho el río Maichín, el río Trancura, de que pasen a lavar sus equipos, que tomen conciencia de que esta es una alga muy peligrosa, muy invasiva y, obviamente, estructura. El dídimo está considerado una alga destructora, absorbe la oxigenación del agua, y, al no tener oxígeno el agua, obviamente, muere todo lo que habita ahí. Las personas que deseen conocer estos enriquecedores paisajes, y tener la oportunidad de desarrollar esta llamativa forma de pescar, pueden hacerlo de la siguiente forma. Bueno, tengo un Facebook que es Pesca Aventura de Guadalajara, ellos pueden visitar el Facebook, solicitar amistad, y nos podemos contactar a través de mi correo, wmolinavillarreal.com, y podemos hacer las reservaciones, cierto, para que ellos vengan a disfrutar de una muy buena pesca en las lagunas cordilleranas. No tenemos nada que envidiarle a algunos sectores de Argentina. Tenemos truchas muy vigorosas, muy peleadoras, y, bueno, una vez más, el entorno es espectacular. Tenemos araucarias preciosas, coigües, milenarios, es maravilloso todo lo que nos rodea en esta zona. Si estos paisajes lo cautivaron, son parte del escenario que existe en la región de la Araucanía, donde los recursos hídricos son abundantes, convirtiéndose así en el paraíso de los pescadores. Lugares que usted no debe dejar de visitar, eso sí, con guías acreditados que tengan respeto por el medio ambiente, como lo es Washington Molina, pescador y emprendedor de la comuna de Curarreüe. 12 millones de pesos es la inversión que permitió que 98 alumnos de Loncoche y que cursan la educación superior recibieran becas municipales, lo que les permitirá desarrollar de mejor forma sus estudios. Con un desayuno realizado el día sábado, se entregó la beca municipal año 2013 en la comuna de Loncoche, en cuento que tuvo lugar en los salones del Centro Integral del Adulto Mayor, donde estuvo presente el alcalde de la comuna, junto con el senador José García Rubinot, concejales e invitados especiales, y los 98 alumnos de educación superior, junto a sus apoderados que recibieron la beca municipal año 2013. Este año se aumentó la cantidad de beneficiados a 98 alumnos y el monto entregado fue de cerca de 12 millones de pesos. Los padres apoderados presentes, junto a los alumnos, agradecieron a la autoridad comunal y a todas las personas que de una u otra forma hacen posible este beneficio. Esta beca creada por el Departamento Social de la Municipalidad de Loncoche tiene como finalidad la de ayudar a jóvenes de escasos recursos económicos que se encuentren cursando la enseñanza superior en alguna universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. Su característica distintiva es que premia a los alumnos con mejor rendimiento. Es al final un estímulo para los jóvenes que han demostrado en medio de tantos problemas y dificultades sociales y económicas que son capaces de emprender y que se merecen esta ayuda. Acercar la cultura y las artes a los niños es uno de los objetivos del proyecto Educarte con Arte que ha recorrido diversos establecimientos educacionales de Villarrica. Es el caso de la Escuela Alexander Graham Bell donde los niños y la comunidad educativa en general agradecieron esta iniciativa. Están los niños del primer ciclo, están de primero a cuarto y día viendo una obra de teatro. Nosotros estamos muy contentos como colegio artístico de que este tipo de proyectos se estén dando gratuitamente para los colegios municipales. Este es un proyecto que en conjunto con la municipalidad del proyecto Educarte con Arte, Nassim Alouen Aguad que el gestor de este proyecto, Rodrigo Palavichino le puso este nombre en honor a su gran amigo que fue don Nassim Alouen que lo apoyó muchísimo en esta gestión en todo lo que fue el arte y el teatro en Villarrica. Fue un gran aporte y con mucho orgullo lo puedo decir yo porque él era mi suegro y sus nietas están en este colegio entonces para nosotros como familia, como unidad educativa es muy importante en el arte, ¿cierto? Ese también es nuestro eslogan educar en el arte. También quiero hacer una invitación a todos los niños de Villarrica a los apoderados también que vibran con el arte que les gusta mucho el arte la música, el baile, ¿cierto? el teatro que se acerquen a conocer nuestro colegio y que vean cómo trabajamos nosotros siempre con nuestro eslogan Educando las Artes es un trabajo entretenido muy rico y a ellos les va a gustar así que me gustaría invitar a todos los niños de Villarrica que se acercaran a nuestro colegio para conocer cómo es el trabajo acá es muy entretenido y siempre con las estrategias de educación artística nos separamos por un breve instante y volvemos con más noticias Guarquén el informador Pétalos Decoración es la tienda diferente llena de encanto y fantasía en donde comprar le resultará una experiencia fascinante al viajar por sus pasillos y secciones irá encontrando una gran variedad de artículos los que han sido dispuestos de forma que con tan solo admirarlos tenga una experiencia grata armoniosa y deleitable Pétalos Decoración la tienda de ideas creación sueños y fantasía SM Neumáticos con su representación de neumáticos Brixton Firestone Kumo Yokohama entre otros le ofrece gran variedad de neumáticos baterías llantas cámaras y parches realizamos servicio de mantención para su vehículo como alineación balanceo reparación de tren delantero y frenos visítenos en nuestros dos locales ubicados en Saturnino Epulep 1286 Fono 413235 o en Anfión Muñoz número 417 Fono 412833 le esperamos VIEJO cuando Paulito nos regaló este viaje dijo que le lleváramos una fotografía del grupo ¡Arriba ve la foto! ¿Aquí no saca la foto? ¿Verdad? ¡Ahí hay un gringo! ¡Ey! ¡Víese! ¿Puedes trazarme un piso, por favor? Ah, ok No problem Puedo tomar una foto para ti ¡Oye! ¡El gringo dijo que sí! ¡Pero si soy chileno! ¡El gringo es chileno! Viaja ahora que todo el tiempo es tuyo aprovecha el programa Vacaciones Tercera Edad Chile avanza con todos Cernatur Gobierno de Chile Guarquén El Informador Ya estamos llegando al final de la revisión de las noticias A continuación vamos a ver qué nos traerá el pronóstico del tiempo Temuco se presentará este martes con cielos nublados y con precipitaciones además de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora Las temperaturas estarán entre una mínima de 7 y una máxima probable de 11 grados Villarrija Pucón y Canray toda la zona costra y también Loncoche presentará cielos cubiertos y precipitaciones además de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora Las temperaturas entre una mínima de 6 y una máxima probable de 10 grados Así ya nos estamos despidiendo agradeciéndoles que como todos los días se hayan informado con nosotros También los dejamos invitados a visitar nuestra página web www.plaganplaynet.cl Ahí encontrarán información de Canal 2 Plagan Play y también de nuestro noticiero Nos encontramos próximamente en otra edición de su noticiero local Huarquen el informador Huarquen el informador